El universo y mi cancillo para mi madre, oh, si se fue. El universo y mi cancillo para mi madre, oh, si se fue. El universo y mi cancillo para mi madre, oh, si se fue. El universo y mi cancillo para mi madre, oh, si se fue. El universo y mi cancillo para mi madre, oh, si se fue. El universo y mi cancillo para mi madre, oh, si se fue. El universo y mi cancillo para mi madre, oh, si se fue. El universo y mi cancillo para mi madre, oh, si se fue. ¡Gracias!